¡Vaya mami! ¡Vaya! ¡Ey! ¡Dale los jorras! Esa vaina es sencilla. A cruel modo. Llego tarde toda la noche. Las niñas ni me ven casi. Ni me conocen. La vida de un artista empieza después de las doce. ¿Cómo tú crees que hice para comprar mis cosas? Me maquero junto a ella dentro de una piscina. Llena de flores, de muchos colores. Y yo explorando un super fotodose sin petróleo. Money, 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 money. Prendas, carros, lujo, aviones. Ya tú cantas de money, money, money. Tengo tarjeta para que saquen money. Pa' que todos los días te vayas de la vida. The official mixtape. Dirty, cha, cha, cha. Respeta.